Ricky Martin volverá a la Argentina en noviembre con Show One World Tour. Ricky Martin anunció una gira por Argentina para noviembre que incluirá shows en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y la ciudad bonaerense de Azul en el marco de una segunda etapa de su gira One World Tour. El propio Martin y la productora anunciaron que los shows serán el 29 de octubre en un estadio a definir de la ciudad de Buenos Aires, el 1 de noviembre en Azul, el 2 en Rosario y el 3 en Córdoba. Durante las dos horas de concierto conformado por un amplio repertorio, Ricky Martin presenta cuatro fases, dance, rock, baladas y tribal rodeado de juegos de iluminación. Diseñados con más de 150 luces móviles y cinco pantallas de vídeo de alta definición, una moderna escenografía en sincronía con el aspecto visual y musical. Ocho cambios de vestuario y vibrantes coreografías. Después de su paso por menudo en los 80, se largó como solista en 1991 donde lanzó nueve álbumes de estudio, tres recopilaciones y más de 50 sencillos en español e inglés. Ha vendido 60 millones de álbumes como solista y su disco más vendido es el que lanzó en 1999, titulado Ricky Martin. A lo largo de su carrera ha ganado dos Grammy, cinco Latin Grammys, tres Billboard, ocho Billboard Latin Music Awards, ocho MTV, ocho World Music Awards y dos American Music Awards. Gracias por ver el video.